A las 8 de la mañana, 55 minutos, o sea, Manuela, que el apoyo que le brindó Faith a su ex-manager, o sea que todo era mentira cuando él le decía, baby, te extraño, que durarían años, baby, dolió tu engaño. Pero estamos hablando de Faith, ¿vieron por ahí que ha estado envuelto en temas legales? Pero no me vaya a decir que también está involucrado. No, 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 eso es un tema absolutamente aparte. Esto es un tema judicial que nos compete, digamos, a los que somos seguidores de Faith porque decimos, esta historia está interesante. ¿Qué pasó, tú eres seguidor de Faith? Yo soy férchista de corazón. Oiga, vuelvo y les cuento, imagino que una vez llego yo a Medellín. Ah, sí. Se bajó en la carrera 70 donde hay pues como varios lugares de rumba y eso y se bajó con un parlante. ¿Con un parlante? Con un parlante así en el hombro. escuchando a Faye y bailando en la mitad de las 70 y yo decía, no puede ser yo yo era feliz escuchando Fercho pero ahorita estoy muy preocupado por Fercho pero que le pasó al Fercho ahora pues resulta que Juan Pablo Piedradita y un grupo de empresarios han iniciado un proceso judicial en contra del artista Paisa resulta que ellos dicen que fueron los primeros en apoyar esta carrera al artista exactamente y que por allá en el año 2013 2015 firmaron ciertos acuerdos, incluso hay uno que dicen que se firmó en una hoja de papel donde decían básicamente, vea nosotros lo apoyamos ya que usted no es nadie es un decir o es un artista muy pequeño y cuando usted sea un artista muy grande pues nos devuelve eso nos da las utilidades de esa ganancia fuera de los gastos del artista serían unas utilidades del 2 al 5% de lo que ganará FATE resulta que ellos dicen que después de ese tiempo pasaron algunos años y él firma con una importante disquera y que cuando firma con esa disquera pues ellos lo dejan firmar obviamente los antiguos representantes dicen no pues firme porque es una gran oportunidad pero que ellos nunca renunciaron renunciaron a seguir recibiendo las regalías del 2 al 5% de lo que ganará el FATE y el ex-manager el ex-manager salió a hablar y dijo te busco y no sé dónde estás estoy buscando respuestas pues más o menos porque él dice que incluso desapareció al punto de no contestarles el teléfono y que entonces les está digamos que debiendo ciertas regalías todo está en la historia que presuntamente se está tejiendo en redes sociales que se especula no sabemos detalles ¿Cómo le dice Juan Diego Alvira a FATE? ¿Qué? Juan Diego Alvira por favor cuéntese Juan Diego Alvira llamando a FATE A las 8 de la mañana 55 minutos o sea Manuela que el apoyo que le brindó FATE a su ex-manager o sea que todo era mentira cuando él le decía baby te extraño que durarían años baby dolió tu engaño vean pues Mauricio Maestre que es el abogado representante de este grupo de empresarios que dicen haber apoyado a FATE desde el principio dijo les voy a leer entre comillas ¿Qué dijo? En este caso las primeras inversiones que se hicieron mis representados no fueron únicamente de capital ojo aportaron sus ideas y su trabajo apoyaron y le dieron el respaldo basados en la premisa de la lealtad estas personas además de desembolsar dinero para su carrera ojo le aportaron en su imagen con ropa diseños dentales tratamientos estéticos y hasta zapatos dicen ellos le están cobrando todo hasta las gaseosas que le dieron la ropa la ropa que utiliza Fercho la ropa que utiliza Fercho o sea fue fue donada por este manager pues más que donada dicen que hizo parte de esa primera inversión que hicieron los artistas los empresarios para el artista y digamos que hoy lo están vendiendo como jue madre este se olvidó de los que lo apoyamos desde el día uno ahora es una parte de la historia porque es que fake no se ha pronunciado al respecto y no sabemos cuál sea su versión acuérdense que siempre hay dos versiones y una verdadera con todo respeto que usted arranque digamos cuervo vamos a lanzarlo de música un ejemplo no pero no es un ejemplo es un ejemplo hipotético de músico pero firmamos un contrato en una servilleta no papi mételas una firma y vaya al abogado hay que hacer las cosas bien ahora creo que se les fue como un milloncito de dólares arreglando a fake quieren empezar a arreglar a Chris Valencia alisten por ahí 500 a Chris Valencia a Chris Valencia a Chris Valencia